Mi querido Manuel, ¿tú cómo viste este comunicado de Felipe Calderón? Pues es la sinvergüenza, es el cinismo, es tener al muerto ahí, todavía brincarle encima frente a las familias. Es la burla, pues, es todo eso, es la falta de respeto a todo un país que es burlarse la inteligencia de todas las personas, porque, o sea, todavía que diga y no se haga responsable porque él lo nombró, es su gabinete, es su secretario de seguridad, es también el responsable de la AFI en tiempos de Vicente Fox, y todavía verlos tuiteando, lanzando comunicados, y decir que ellos están de lado de las víctimas, y decir que son ellos las víctimas de persecución política, de verdad dan ganas, dijeran en mi pueblo, de darles un coscorrón, o sea, que esas no se las cree ni su abuela. Claro que han generado una narrativa en torno a las políticas del presidente de la república, pero todas están basadas en el odio, en el clasismo, en, sí, en el racismo, en eso está basada su narrativa, y estoy seguro que este domingo que están convocando a su marcha, muchas personas van a ir manipuladas, cegadas por el odio, por estas acusaciones que se hacen. Ahora están tratando de decir que el presidente de la república también tiene algo que ver, porque fue nombrado por García Luna o por sus testigos en algún momento del juicio, cuando estos mismos testigos dijeron que no, o sea, que no había sido de esa manera, que los estaban, pues, tratando de hacer que dijeran eso, cuando, pues, no es de esa manera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quieres que opine? Preguntémosle a las miles de víctimas que padecieron la guerra contra el narco, a las víctimas del Michoacanazo, o a las, no sé, a Javier y este, en el TEC de Monterrey, a las víctimas de Nuevo León, ¿no? A los migrantes que también eran desaparecidos, o sea, a todas esas personas hay que preguntarles qué piensan de Felipe Calderón. Él dijo en algún momento, en alguna entrevista con el, este señor que crea montajes, Loret de Mola, que se haría responsable si resultaba culpable, o sea, responsable, lo que a él le tocaba en caso de que, de que fuera declarado, declarado culpable por haberlo nombrado. Y no vimos nada en ese comunicado al respecto. O sea, ni siquiera una mínima autocrítica. Caray, yo escuché la mañana del presidente hace un rato y habló de que hay denuncias penales y de otra índole, pues, contra incluso personas funcionarias del propio gobierno actual, y que no se va a proteger a nadie. Es decir, estamos actuando de una manera muy distinta a como actuaban ellos, que se solapaban, se encubrían, pues, hasta las últimas consecuencias. Les importaban muy poco los valores, el respeto a las personas. Esto mismo que dijo Moreira, que también está acusado, y que entre ellos también se andaban acusando, de que cuando tome el señor Calderón mejor que ni tritee. Que dijo, oye, pues, ¿qué piensas de estos delincuentes o de estas personas, no? Bueno, Moreira dijo, pues, yo les aplicaría un castigo ejemplar conforme a la ley, más o menos, ¿no? Felipe Calderón diciendo, ¿no? Pues, yo prefiero que los asesinos, los asesinados. Imagínate qué mente de ese chaparro uniformado en aquel tiempo. Sí, sí, y que además vestía a sus hijos de militares, hoy también lo mencionó el presidente, ¿no? Esa fotografía donde está en el balcón presidencial, un 16 de septiembre, con sus hijos pequeños vestidos ahí de militares. Mi querido Manuel, hoy justo también en la mañanera, el presidente pide a García Luna, pues, que de ser posible sea testigo, que colabore con la fiscalía en Estados Unidos, a lo mejor a cambio de reducir su sentencia, su condena, pero que pueda entregar información acerca de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Si te parece, vamos nada más a recordar lo que mencionó y comentamos. Adelante, Adri. Primero, luego, todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. Sería una oportunidad que pudiera tener Genaro García Luna. ¿Qué piensas, querido Manuel? Yo pienso que es una de las grandes probabilidades, ojalá y lo haga, como dice el presidente, de esa manera volveríamos a Calderón también, enfilando hacia una corte internacional o hacia un juicio aquí dentro del país, o por lo menos a que no anden con cosas que nada tienen que ver, haciéndose las víctimas de persecución cuando sabemos que eran unos verdaderos delincuentes, unos verdaderos hipócritas, porque de un lado andan bien impecables con sus trajecitos, sus corbatas y su uniforme militar, pero del otro lado tienen al narco ahí a un lado. O sea, todas esas investigaciones de periodistas, que por cierto muchos de ellos fueron asesinados también, perseguidos en ese contexto, pues le da la razón a todas esas personas que denunciaron, a las miles de familias que lo encararon también a él por sus hijos e hijas desaparecidas en diversos eventos, y que él incluso ahí frente a su público las acusaba de que alguien les estaba pagando para hacerle frente o para dejarlo en mal. O sea, es una persona en serio, hoy llaman, hoy tratan de decir que el presidente es un ególatra, hoy tratan de decir que el presidente es un mesías, uno tampoco acepta la crítica, ellos cuando aceptaron la crítica te respondían a balazos, te respondían a persecución, hoy nada de eso hay, o sea, caray, yo a veces siendo en mi pose de activista nada más, yo y siendo responsable también un poco con mis palabras, que pudieran sacarlas de contexto, digo, caray, estaría bueno que les dieran un lleguecito por lo menos, algo de lo que nos tocó vivir a nosotros, pero yo sé que estamos en otros tiempos y eso no va a pasar, y se aprovechan de eso, o sea, sí, se aprovechan de eso, saben que no les va a pasar nada, por eso hablan, gritan, patalean, acusan, es como, a mí por ejemplo, muchos chavos, chavas, egresados, las normales, allá me dicen que yo soy narco, o sea, dándole altavoz a esas notas de que los estudiantes de Ayotzinapa éramos narcos, y por eso nos pasó, y yo luego los encaro de frente, y les digo, oye carnal, cabrón, si fuera narco, ni siquiera andarías diciendo que soy narco, o sea, tú lo dices porque sabes que no lo soy, o sea, a ver, ve y dile al jefe de plaza de acá de tu municipio, que es narco, a ver si tantos pantalones tienes, ahí sí no dicen nada, pero como saben que uno no es, y como saben que uno no les va a hacer nada, ahí andan parloteando y diciendo cosas, así es Calderón, así son los de la derecha, así son ellos. Justo fíjate que recordé un mensaje, un comentario que le deja un periodista del Reforma, que no es como que, híjole, es súper golpista, con el gobierno actual, pero le deja un comentario a Calderón, que creo que fue el único que le he dado like, de todos los que ha escrito, de todos los tweets que ha escrito, donde justo le dice lo que mencionas, se aprovechan de que está la 4T, te aprovechas de que está la 4T, porque estuviéramos en un gobierno, como los que nos tocaron antes, sí, no es que tomen a mano estas palabras, pero bueno, ya no estarían ni para contarlo, ni para defenderse, ya los hubieran mandado a callar, tú lo viviste, Manuel, lo hemos vivido, yo lo he documentado, he salido a reportear, no me ha tocado estar en las marchas, en las represiones, con Peña Nieto, es terrible lo que se vivió.